ya está todo guardarropa y lo que salga relajado relajado de momento ni nervioso bastante relajado porque no tengo ninguna expectativa ocho menos cuarto tío que da mucho tiempo todavía primera salida ocho y cuarto mi salida segundo cajón bueno segunda tanda de salida 8 25 camiseta sacrificada iré con la camiseta a la carrera va bien vamos ya para el cajón son las ocho y siete a punto de dar la primera salida y nada mejorando pero bueno ahí os tenemos amigos dime ahora qué pasa qué pasa qué está pasando por esa cabeza que os va a quitar a la salida mira por ahí están saliendo nosotros no salida caótica vamos vamos un poquito se han escapado en salida luego para atrás luego para adelante pero bueno nervios no 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 ¡Gracias! 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 Kilómetro 2, mucha gente, cada curva peligrosa cuidado con tropezar codos y tal pero bueno no hay, no hay sacar vídeo y poco más no hay para correr, no hay Kilómetro 6,5 bajando mucho ritmo mal, mal, mal no dan las piernas, no dan va a ser un poquito de tortura, eh estamos kilómetros 6,5 muscularmente no da bueno, a ver si nos recolocamos mentalmente y la hacemos suavita suavita, firmo acabar sin lesión se hará lo que se pueda hay que bajar mucho, mucho de ritmo si no si no me lesiono y ni la disfruto dejarse llevar dejarse llevar ya kilómetro 7 y dejarse llevar Kilómetro 10, 43,35 casi el último de este turno de este cajón va a correr casi casi en solitario el cajón el cajón mío era el otro para esta carrera hay que seguir bajando ritmo acabar suave y pone pa más tío kilómetro kilómetro casi 13 a seguir bajando ritmo y a ver cuando nos pilla el siguiente cajón y por lo menos vamos más arropados el soleo gemelos delicadito espero no petar en 4,30 kilómetros ya ya seguir bajando de ahí todavía más suave vaya muy en solitario correr tío voy a beber algo en este avituallamiento y a ver si pero no muy mala pinta vamos vamos lenta pero bueno nos vamos animando un poquito kilómetro 15 muy 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 clavadito a ver si recuperamos pero no creo hay que bajar un poquito de ritmo y olvidarse de ir cómodo kilómetro 18 y medio de fondo bastante bien de gemelos muy mal o sigo bajando ritmo o ya están pinchando o sea que mucho cuidadito pues eso ya se veía era esto a ver que sale poquito a poco mucho cuidado kilómetro 20 una hora 28 12 las piernas muy tocadas muy muy tocadas kilómetro 21 21 100 ya mi reloj una hora 33 30 media maratón una hora 33 33 30 de mal del peor solio muertísimo me está empezando a grer bastante y 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 ¡Gracias! 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 Kilómetro 25, voy muy, muy mal. Me duele mucho el sol, mucho, mucho, mucho. Kilómetro 26 y medio, voy muy, muy mal. A punto de empezar a caminar. Voy a cinco el kilómetro y no, no me dan las piernas, no me dan, me duelen mucho. Kilómetro 28, me paro. Caminar un rato muerto, muerto de solio, tío. A punto de, a punto de romperse. Necesito caminar un poco. Muertísimo de solio. Kilómetro 28. Tengo que ir por aquí, puedo subir por dentro. Me comen. Y ahora no me meto yo, tío. Bueno, la pausa ha estado bien. Ha venido bien la pausa, tío. Tenía las piernas súper, súper justas. Voy a tener que parar un par de veces más. Tengo las piernas al límite. Tengo las piernas al límite. ¡Vamos! Tengo las piernas al límite, tío. Vamos, vamos, vamos. No me llaman. Vamos. Vamos, vamos. Vamos. Buah, tío, va a costar mucho llegar, pero mucho, mucho. Estoy muy mal de piernas. kilómetro 30 parar no sé si llegó no lo veo nada claro llegar muy mal de pierna muy mal kilómetro 32 va a ser un torturón acabar esto casi lo correcto sería retirarse ahí delante me parece que está en spray le voy a decir que me eche spray porque es que no dan nada en las piernas ni caminando llego esto va a ser una tortura disfrutar disfrutar nos han echado el spray y por lo menos a ver si hace efecto placebo o algo kilómetro 33 madre mía lo que queda torturón que torturón ya beber tranquilamente salvar piernas salvar piernas y revancha revancha el miércoles 5k acabar vivo y el miércoles quiero correr quiero correr porque esto no puede ser tío no sale sub 3 vamos a luchar por sub 4 bueno con la calma chicos pues sinceramente ya te digo no creía que necesitaría caminar no no ya veía yo que las piernas no estaban fondo hay pero piernas no había dicho el sub 4 medio en broma pero va a ser medio en serio un poquito de correteo 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 tres kilometrillos poquito a poco kilómetro 40 a la hora de ver tranquilamente queda un kilómetro y pico pero se aprieta un poco reviento de piernas 800 metros para meta 600 metros tendría que hacerlo andando pero bueno vamos a corretear a la curva para llegar a los últimos 500 metros la bomba fue llegada fue muy complicado ¡Oh! De fondo bien, de piernas fatal. Bueno, no se apodia más. ¡Vale, buenos pedales! ¡Vamos! Bien salvado físicamente. Uff, no se podía más, tío. Estaba muertísimo de piernas. 3.25.42 me sale en mi reloj. Creo, creo que salgo a piernas, creo. Tenía muy mala pinta la cosa, ¿eh? Tenía para no acabar. Bueno, según lo esperado. Fondo bien. Piernas fatal. Bueno, piernas... Piernas el... El solio y los gemelos. Ya me estaban... Cuádriceps y disquios y todo está bien. Y de fondo también. Pero gemelos, algo hago mal. No sé qué, pero algo hago mal. Un momento en que lo he visto muy complicado llegar, ¿eh? Pero mucho. Sí... Y de nuevo, mentalmente... Vaya batallón mental, chaval. ¡Medalla, medalla! ¡Otra luchada, luchada! ¡Medalla! Ya lo acabamos. Ya lo acabamos. Pues eso, fondo muy bien. Pierna es muy mal. Creía que no lo acababa, ¿eh? Creía que no lo acababa. Pues nada, ahora dos kilómetros, casi tres hasta la estación, cargadito. Me sobran, ¿eh? Están ahí muy, 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 muy tocados. Yo creo que no está... No hay lesión. Simplemente que están muy de... Un buen esfuerzo que no aguantan, pero bueno. Yo el miércoles quiero correr. Correr fuerte. Bueno. Hay un momento que están muchas posibilidades de abandonar. Muchas. Porque tampoco iba a hacerme diez kilómetros caminando, ¿no? Muy sufrido. Muy sufrido. Muy sufrido, demasiado. Joder, los veo correr, tío, sin caminar. Y digo, no sé cómo pueden, ¿sabes? Aquí ya llevan 42 kilómetros. No, no, no sabía qué pasaban por aquí, por delante de la estación. Me los he encontrado. Sabía que todavía había gente corriendo. Claro, han salido mucho más tarde también. Tartan un poquillo más, pero han salido... Con los cajones hay mucha diferencia de tiempo. Lo he recuperado muy bien, tío, del camino. Muy bien, las piernas. Muy bien recuperado. El domingo toca... El miércoles toca correr. El 5K bueno. El 5K bueno. Me va a comer algo. ¡Vamos, Lucas! ¡Vamos! ¡Vamos! Por aquí iba yo ya muertecito. Yo todavía no tengo muy claro cómo la he acabado, ¿eh? Porque estaba muerto, 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 muerto. Bueno, voy a comer algo que llevo ya 4.600 calorías gastadas hoy. Y hoy yo creo que algo puedo comer. Entra, entra en la dieta, ¿eh? Comida caliente. Quedan dos horas para que salga el tren. Comida caliente. Y esto. No se había visto, ¿no? ¿Quién hablan? A editar. A editar.